El programa América Hoy estaría en la recta final de su última temporada por América Televisión, ya que se conoció que Etel Pozo estaría al mando del Gran Show por Latina. Es el regreso de El Gran Show. Esa potestad se la va a dar a Etel Pozo, su hija. Gisela Valcarcel adquirió el 30% de las acciones del canal Latina, por lo que ahora estará al mando como gerente de contenidos. El periodista Cristian Bayro reveló que Etel Pozo y Edson Dávila estarían al mando del Gran Show o un formato parecido por Latina. América Hoy llegará a su fin y sus conductores se mudarán de canal con nuevos proyectos. El periodista también informó que Brunella estaría en las mañanas reemplazando al programa Arriba Mi Gente y Janet Barbosa como jurado del programa de talentos. Aunque América Hoy ha recibido cientos de críticas por parte de sus fans, Gisela estaría apostando nuevamente por todos sus talentos y en diferentes programas del canal de San Felipe. No, o sea, de verdad, señora Gisela, no, o sea, no me merezco esto. ¿Cómo voy a estar así? Imagínense, ya los sábados de abejita, ya estoy que me asfixio y hoy día también. No, Gisela, por favor, haga algo. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Bravo! 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 ¡Por YouTube!